Música Bueno, ¿qué pasa muñecos? ¿Todo bien? Yo espero que sí Mi nombre es Damián y estás en mi canal Dami Cook Hoy comenzamos con el primer video de la serie Cobertura de Guerra ¡Qué hermoso! Cobertura de Guerra, como te dije antes Nos dejas aquí en los mensajes Nos escribís por privado Seguinos en Facebook, Twitter, en Instagram Siempre Dami Cook En caso de Twitter, Dami-Cook Nos dejas tu mensaje Vamos a tu clan Grabamos tus mejores ataques Mostramos un poquito al clan Mostramos al líder Le hacemos un poco de promoción Y como te dije antes No lo hacemos con clanes top Ya llegará el momento de hacerlo Lo hacemos con clanes que lo necesitan Clanes que están formándose Con buenas personas Entre comillas, uno nunca termina de conocer Pero bueno, al menos que nos caen En simpatía a nosotros Así que bueno, vamos a comenzar el primer video De cobertura de guerra Bueno, hoy estamos en el clan Fire Emblem Fire Emblem Au, como suena Bueno, clan de Costa Rica 24 miembros 22 guerras ganadas Racha de victoria 0 Bueno, eso se levanta, se recupera Solo invitación 2100 trofeos Frecuencia de guerra Frecuencia de guerra siempre Y bueno En las reglas del clan Bienvenidos a Fire Emblem Siempre dos ataques en guerra Donar lo que se pide Etcétera, etcétera, etcétera Más o menos Está bien encaminada la cosa Clan de nivel 4 Vamos a ver la estadística Tenemos 22 victorias 37 derrotas 0 empate 59 guerras en total Acá vamos a ver a su líder Su líder es Carlos Un saludo grande para Carlos Y arriba con ese YouTube Carlos Y arriba con ese clan Por supuesto Tenemos que su récord Es de 3760 copas Y tiene 236 Estrellas en guerra Bueno, en fin Esto era lo Lo más importante A modo de pantallazo De lo que es el clan Ahora vamos a ver el versus Estamos Fire Emblem Contra NNWC Family Buah NNWC Family Lo dije bien Así que bueno Vamos a hacer la cobertura de guerra Vamos a empezar Con los primeros Y los mejores Ataques De Fire Emblem Dale Bueno, vamos a ver a Eric Comenzamos con el ataque de Eric Número 6 Incursión aérea Lleva 10 dragones nivel 3 Comienza lanzando rayos Y terremotos Para bajar la antiaérea Estuvo bien Y teóricamente Por el lateral inferior derecho Lanzará los dragones Opuestos a la antiaérea que bajó Que estuvo muy bien realizado Comienza con 3 dragones Abriéndose paso Ahí vemos que uno se está abriendo hacia arriba Pero bueno Vuelve a entrar Luego lanza un borbollón grande de dragones Los lanza en su totalidad Lleva globos en el castillo Lanza la rabia Para que los dragones comiencen a acelerar la incursión Va entrando bien Va entrando bien Está muy cerca de las antiaéreas Los lobos están abajo Acompañando Escoltando a un dragón Ya se hizo de las dos antiaéreas Ahora está batallando contra la junta Tenemos un dragón que está abierto abajo Que está bueno Está ganando porcentaje Tenemos otro dragón abierto arriba Que le está dando al laboratorio Que está sumando porcentaje Eso está buenísimo Porque el pelotón central Se encargó del ayuntamiento Y tiene dos puntas Que van ganando porcentaje Ahí se están abriendo Está atacando 3 frentes a la vez Está muy bien Lanza a Rey Bárbaro En la esquina Para que no quede ninguna casita de constructor En pie Me parece formidable Está bien Está prolijo el ataque Evidentemente son 3 estrellas Ya que en la sección del canal Subimos solo ataques 3 estrellas Los mejores ataques O quizás alguno de dos Espero que esté interesante Bueno, vemos que está cerrando por arriba Están restando un par de chozas Javier Dragón Le pega en la punta izquierda A la casita del obrero Por decirlo de una manera Y ahí cerramos arriba Esto no tiene mucho más que 3 estrellas Estuvo bien la incursión de Eric Para Fire Emblem Ahora vamos a ver La repetición de Sentinel Vamos con Sentinel Número 5 de Fire Emblem Va con una incursión terrestre Un Mega Si se quiere Lanza terremotos Para abrirse paso Bien Consiguió abrir Los compartimentos Comienza lanzando Golem Para distraer el cañón Luego los rompe muros Segundo Golem Un poquito junto Para mi gusto Pero no está nada mal Luego hace cortina Con los magos Magos nivel 5 Golem Nivel 1 Pero para este ayuntamiento Para la estructura Esta creo que es más que suficiente Lanza 3 pecas Nivel 3 Lanza Rey Bárbaro Y va entrando Se va metiendo Teniendo a los Golem Tanqueando adelante Se vuelve más sencillo El ataque Un rompe muros Se cuela Abre el último compartimento Que es el que está El ayuntamiento Y ahí ya se manda Todo para adentro Lanza sanación Bien pensado Para atajar un poco Las dos torres de magos Y los teclas Ahí va a caer El ayuntamiento No lo va a detener Con las tropas Con las defensas Perdón Que le queda A la base Ahora se comienzan a abrir Lo cual favorece Por el tema del porcentaje La verdad Prolijito Lanza cortina de magos Para ir Sumando el porcentaje final En la punta Izquierda Ahí lanza La habilidad del Rey Y cortina de magos Punta derecha Para rasquetear El porcentaje que resta La verdad Estuvo bien organizado Sobrado de tropas El Golem Sigue Y sigue Con el P.E.K.K.A. Acompañando Que va Haciendo la destrucción Ahí sale Bomba Gigante No va a afectar nada No va a cambiar nada Los magos De las puntas Están haciendo Un trabajo excelente Rey Bárbaro Se mete en el último compartimento Y esto va a ser Un 100% El ataque De Sentinel Muy bien armadito Muy prolijo Así que vamos a continuar Bueno Ahora vamos a ver La Kitan Número 4 De Fire Emblem Va con incursión terrestre Un Mega Si se quiere Ya saben O si no lo saben Te lo comento Que el Mega Tiene algunas variantes Pero sigue siendo Mega al final Derriba Muros Para abrir los compartimentos Lanza Rompe muros Yo los hubiese lanzado Un poquito más abajo Pero estuvo bien Luego van Golem Tanqueando Va cortina de magos Van Sus dos P.E.K.K.A. Nivel 2 Más el P.E.K.A. Donado Nivel 5 Comienzan a abrirse Y un pelotón enorme De arqueras Detrás Para ir limpiando Como decía El ataque Mega Tiene variantes Ahí lanza Su furia Para acelerar La entrada De compartimento Central Digamos Vamos a entrar Los dos Golem Enojados Enfuriados Y tenemos Excelente Porque tenemos Dos grupos De El ejército Divido en dos Abajo y arriba Ganando porcentaje Esos magos Con P.E.K.K.A. Y en el caso De la punta Del extremo De abajo Van dos P.E.K.K.A. Con el Rey Bárbaro En el centro Tenemos Los dos Golem Uno distrayendo El Tesla Detrás hay Un mago Y dos arqueras Dándole al ayuntamiento Va a caer En cualquier momento Mientras que el Rey Y los P.E.K.K.A. Siguen Bajando Rasqueteando Porcentaje Todo alrededor Está excelente Dentro de la De la línea de muros Esto no va a tener Ninguna ciencia Estuvo prolijo Lanzado Tropas sobradas Para esta base Ahí va a caer El último Tesla Le queda Nada No le queda nada Ahí se va Se va a concretar El 100% Bueno Muy prolijo El ataque De Kitán Número 4 Seguimos Ahora vamos a ver Segundo ataque De Kitán Porque varía La estructura De la aldea Y está interesante Ver Mismo Ejército Que el primero Incursión terrestre Llamémoslo Mega Porque es una variante Falta bien Un par de brujas Pero es un mega Al fin Así que bueno Lanza Montapuerco Para intentar Sacar el casquillo Nuevamente los dos Golem Nivel 1 Un poco juntos A mi gusto Lanza Rompemuros Se toparon Con Bombas Gigante Pero bueno Como tiene Pekka Atrás Dándole al Rey Bárbaro Va a abrir Igual Va a entrar Mismo Formato de ataque Con Cortina de magos Cortina de arqueras Que se comienzan a abrir Al centro Esta vez Entra Rey Bárbaro Golem Y Pekka Lo cual va a facilitar La destrucción Está A nada De bajar el ayuntamiento Y que interesante Ver los magos Como se abren En dos grupos Asalta Bomba Gigante Abajo De arriba Unos cuantos Pero continúa El ataque Tiene tropas sobradas Así que bueno Por la otra punta Hay una arquerita En solitario Que está Sumando el porcentaje De la esquina Viene muy bien Son tres estrellas seguras Tiene ejército sobrado Para las defensas Que están restando También muy prolijo El ataque de Kitan Su segundo ataque El mismo ejército Creo que la variante Estuvo en el montapuerco Nada más Y entra a dar palo Ahí salta Última bomba gigante Pero no va a alcanzar Para defender nada Así que acá tenemos El segundo 100% De Kitan Bueno vamos a continuar A ver que tenemos por acá Bueno vamos con el ataque De Carlos Líder del clan Fire Emblem Ataque de dos estrellas Pero está bueno Analizarlo también Así que vamos a ver Que hay por acá Incursión terrestre Comienza Haciendo una cortina Digamos De arqueras Y un esbirro Que hay suelto por ahí Para rascar porcentaje Desde el comienzo Ya que las defensas Están lejos De todos esos edificios Así que perfectamente Va a sumar Un buen porcentaje Principalmente En los laterales Inferiores Izquierda abajo Arriba la línea de defensa Llega a destruir Las tropas Lanza terremotos Abre compartimentos Tres golems Que se van juntando Para ingresar Uno nivel 4 Que creo que es el donado Que van al castillo Y dos golems Nivel 1 Sale castillo Y acá se complica Acá viene la primera complicación Dragón nivel 4 Al los golems No tener cobertura detrás Ese dragón Va A destruir los golems Aparte de la reina arquera Le está disparando también Junto con los teslas Y ahí caen los golems Detrás viene La cortina de Magos Y arqueras Ese fue el detalle Por el cual no se llegaron A las tres estrellas De haber lanzado La cobertura detrás Más cerca Más pegado A los golems Podríamos haber defendido Ese castillo Pero bueno Está bien Bien encarado igual Ahí congela Congela Ballesta Detrás Está la segunda Ballesta Con el Tesla Disparándole A Al Rey Bárbaro Ahí lanza Furia Para destruir El Tesla Y Ballestas La reina Sigue disparando Va A un 62% Ya tiene Sus dos estrellas Aseguradas Ese es el problema De las reinas Siempre se distraen Pero bueno Aquí vemos El detalle Y considero Que las tres No salieron Por el hecho De no tener Cubiertos los golems Pero bueno Estuvo bien encarado Igual Ahí tenemos Una en solitario Ultimarquerita Tratando de sumar Un poquitito Más de porcentaje 64% Y esto Se termina Por aquí Tenemos dos estrellas De Carlos Líder de Fire Emblem Y por aquí Vamos Liquidando La primera cobertura De guerra Como para que te hagas Una idea A nosotros No nos importa Si tu clan Es nivel 10 O es nivel 1 No nos importa Como ataques Nosotros simplemente Estamos para Grabar Cubrir Tu guerra Tus mejores ataques Darle un poco De publicidad A tu clan Si de algo Te sirve Para eso estamos La intención Es apoyar Y dar para adelante Espero te guste La sección Vamos a tener Guerras de todo tipo Desde clanes Muy nuevos Hasta clanes Top Pero eso Será De a poco Como te digo siempre Dale like Suscribite Compartí Si te gusta Dejanos en tus comentarios Si querés que pasemos Por tu clan Ahora podés seguirnos En facebook DamiCook En twitter Arroba Dami-Cook También estamos En instagram Estamos preparando Un infoclash Interesante Que habla Un poquito De la próxima Clashcom Ya salió La confirmación En los foros Oficiales De supercell Y en su página Oficial Así que En el próximo video Te vamos a hablar Un poquito sobre eso El infoclash Claro Bueno yo soy Damián Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil